Y a Cárdenas. Ataque, ataque de Cárdenas. Cómo no, se viene solitaria. Salta Piñuela, salta la campeona. Diana Piñuela se viene para el segundo lugar. Van a llegar Piñuela, Daniela Piñuela, Piñuela. A ver si le alcanza. A ver, casi es espectacular. Aquí curvita sobre la derecha. Daniela va a ganar, va a ganar Daniela. Va a entrar sobre la recta, en el envallado. Daniela Piñuela para el primer lugar. La campeona actual cruza. Gana la primera etapa. Segundo lugar. Segundo lugar para Lili Belchacón. Lili Belchacón, la venezolana.